fíjense ahí hay hipazote, me lo voy a llevar este hipazote, me lo voy a llevar para la casa para trasplantarlo allá en la casa a ver si se planta no se arrancó bien, se le mochó la raíz pero es hipazote, que hay más aquí en el río me lo voy a llevar, lo voy a plantar en la casa vine aquí al río, tanta gente bañando en el río ya no miro más está bien feo aquí aquí pero ya no hay más, ya no miro más hay mucha de esta menta por aquí se mira otra chiquita por ahí se mira otra ahí está otra chiquita, otra plantita está bien chiquita este ya estaba encima los voy a llevar y los voy a plantar en la casa chiquita muy lejos para venir por ellos como una hora, dos horas de camino hasta acá por ahí listo, otra plantita uu, esa arenita uu, uu, que raíz o no, no tenía esto está bien bonito para el caldo, para el caldo de mojarras, para los frijoles para todo